¡Ey! ¿Qué pasa amigos de Xbox? En este vídeo lo voy a hacer más serio de lo normal, ¿vale? Voy a decir unas cuantas verdades y voy a crear una iniciativa para ver si llega a alguien de Microsoft, ¿vale? Y por fin nos escucha, porque realmente lo que voy a decir en este vídeo es en beneficio a todos los jugadores de Xbox One y de Xbox 360. Y estoy totalmente seguro, ¿vale? Que vosotros vais a pensar lo mismo que voy a decir yo en este vídeo. El único favor que os voy a pedir es que reventéis el botón de like. Este vídeo se tiene que hacer viral para que le llegue a la gente de Microsoft y que vea que ya estamos hasta los cojones. Voy a empezar amigos. El online gratis ya es casi obligatorio. Estamos en 2019 y los jugadores de PC que estrenen su Halo The Master Chief Collection no necesitarán pagar ningún peaje online para jugar a este juego online. O sea, me parece algo muy injusto. Sin embargo, los jugadores de consola sí tenemos que pagar el Xbox Live Gold para poder jugar online. Esto es algo que desmonta el propio mensaje de los de Xbox y le resta coherencia a sus palabras. Ya sabes, no puedes predicar una cosa y hacer lo contrario. Y es que el trato entre los usuarios de PC y de Xbox ya comienza a ser discriminatorio. Si no quieres barreras para tu público, cojones, no se las pongas. ¿Dónde queda el mensaje de jugar sin barreras cuando precisamente impones un peaje de pago a los usuarios de consola, Microsoft? Obviamente no es un pastel fácil de dejar atrás. Actualmente, prácticamente el grueso de ingresos por suscripción se sostiene gracias a Xbox Live Gold. Pero en resumen, los usuarios de consola pagan los servidores al resto. Al PC, al móvil y al Futuribre Pro y al X-Craft. Y es algo, amigos, que es muy, muy injusto. Esto hace ya que se convierta en algo insostenible. O sea, no puedes hacer que los usuarios de PC no paguen el Xbox Live Gold para jugar online a los juegos de Xbox. Y en cambio, los usuarios de consola, ¿vale? Los usuarios de consola tengamos que pagarles los servidores a los usuarios de PC. Es algo muy, pero que muy injusto, amigos. Es muy injusto. Y me molesta incluso siendo usuario de ambas plataformas de juego de Microsoft. Porque podrás jugar desde Steam a la colección de Halo con una cuenta a Silve de Microsoft. Conservando, además, el progreso entre Xbox y PC. Sin pasar ni por la tienda de Windows 10. O sea, es algo muy fuerte, amigos. Es algo muy fuerte. Realmente, lo que espero en este 3, ¿vale? Es que Microsoft unifique las cuentas. O sea, del Xbox Game Pass y del Xbox Live Gold. Pero que no sea obligatorio, ¿vale? Para los usuarios de consola pagar el Xbox Live Gold para jugar online. En serio. O sea, me parece algo muy, pero que muy injusto. Microsoft, en este 3 2019, tiene que decir ya de una vez que Xbox Live Silver, para todos los usuarios de Xbox One y de Xbox 360, basta ya de pagar el online. Basta ya de pagar el online. O sea, realmente, es muy injusto que los usuarios de PC que juegan a los juegos de Microsoft no estén obligados a pagar el Xbox Live Gold y los usuarios de consolas tengamos que pagarle los servidores a ellos. Es que algo es muy injusto, amigos. Es muy injusto. O sea, realmente, está claro que con el Xbox Live Gold, si lo pagas, tienes beneficios. Yo no lo digo que lo quiten. Lo que digo es que no sea obligatorio para todo el mundo para poder jugar online. Quien quiera pagar el Xbox Live Gold, porque de esta forma vas a tener unas ventajas de juegos, ofertas y tal, me parece justo. Pero que saquen una modalidad, ¿vale? Que sea totalmente gratis el jugar online, ¿vale? O sea, tú si quieres, pagas el Xbox Live Gold y tienes unas ventajas. Pero si no quieres, que no sea obligatorio para poder jugar online. Eso sería lo más justo para todos los jugadores. Es que ya basta ya de pagar el online. Es que es un timo, amigos. Es un timo. Por eso os pido el favor que reventéis el botón de like, que compartáis el vídeo y que le llegue ya la gente de Microsoft. O sea, no puede ser que los usuarios de PC no paguen el online, ¿vale? Para jugar a los juegos de Xbox y nosotros, los usuarios de consolas, tengamos que pagar el Xbox Live Gold para poder jugar online. O sea, es muy injusto, amigos. Así que lo que os he comentado, reventad el botón de like, compartid el vídeo, que se haga viral y que les llegue a los de Microsoft. Para que vean que estamos ya hasta los cojones de pagar el online. Y bueno, chicos, adiós.